En el marco de la Jornada Nacional de Vacunación, la S. Barranca Bermeja adelanta una extensiva invitación a jóvenes, niños, madres gestantes y adultos mayores para participar este sábado en la Jornada de Vacunación que se viene adelantando en los diferentes puestos de salud. Son siete centros de salud que da a conocer la jefe de enfermería de la S. Barranca Bermeja, Karen Camargo. La S. Barranca Bermeja invita a toda la comunidad en general a la primera Jornada Nacional de Vacunación que se realizará el sábado 30 de enero del 2021. Brindaremos el servicio en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tendremos el servicio de vacunación en nuestros siete centros de salud habilitados que son Castillo, Danubio, CDB, Cardales, Floresta, Campín y en el área rural el Centro de Salud del Centro. En esta jornada se brindará el esquema de vacunación para la población infantil, adultos mayores, mujeres gestantes y las niñas de 9 a 17 años para la aplicación de la vacuna del VPH. Recordamos a toda la comunidad que no interesa la EPS que tengan ni la seguridad social, se pueden acercar a nuestros siete centros de salud. La vacunación es gratuita, sin barreras. Entre las vacunas a aplicar está la del VPH llamada papiloma humano, realizada a niñas entre 9 a 17 años. Esta jornada se realiza de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que las personas puedan acceder a estas vacunas.